Reciba un saludo muy especial de este su amigo, Delson Danny Morales. Hoy le voy a hablar de el valor de lo pequeño. Las cosas pequeñas frecuentemente tienen gran valor, especialmente cuando se pueden combinar con otras de la misma especie. Por ejemplo, las 28 letras del abecedario, consideradas una a una pueden parecernos valores insignificantes, pero cuando se combinan armoniosamente para componer palabras y frases, constituyen el maravilloso vehículo que permite expresar toda la experiencia y conocimiento que constituye la sabiduría. Así también pasa con los números. Debidamente combinados, forman el maravilloso mundo de las matemáticas, que permiten los cálculos para las construcciones que realizan arquitectos e ingenieros. Y qué diremos de los tres colores básicos que dan lugar a un delicioso mundo multicolor. O las siete notas musicales que permiten la composición de las grandes sinfonías. Cada una de estas cosas, letra, número, color, nota musical, parecen insignificantes vistas una a una. Todas juntas, según su especie, dan lugar a manifestaciones asombrosas. Los libros del mundo en nuestro idioma se forman con 28 letras. La música del mundo se forma con las siete notas de la escala musical. Lo pequeño es muy importante. Sin ello, frecuentemente no podemos empezar las grandes cosas. En San Juan capítulo 6, versículo 9, tenemos el ejemplo de que con la sencilla aportación de lo que un niño tenía, Cristo hizo un gran milagro y dio de comer a una multitud. El texto sagrado dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Los seres humanos vemos lo imposible debido a que tenemos limitaciones. Dios, que todo lo puede, no ve obstáculos en nada. Si usted piensa que sus talentos y su vida no tiene importancia, por favor, corrija su manera de pensar. Usted, en las manos de Dios, es de gran valor. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. WhatsApp 311-830-4162. ¡Hasta la próxima!